Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. De las llantas, ahí se puede ver, en color metálico muy bonito, me encanta que sea un poquito azul el parabrisas aquí de la motocicleta y pues estas armas que van muy ad hoc al estilo de la motocicleta, estas de aquí y son dos, no son iguales, es algo que me agradó. Ahí las pueden ver y vamos a ponerlos por acá, este aditamento pues ya sabemos que es y lo vamos a poner de este lado, muy bonito, muy bonito, bonito, bonitas las flores, está chido, ya algo más agradable. Y vamos a ponerlo aquí junto a este Afterburner de Combiner Wars. Entonces vemos que es muy, muy sustancial la diferencia en el esquema de colores y a este le faltó pues tener no pintados de metálico los rines, pero sí al menos de este color, puesto que se supone que así es el juguete y no tener colores rojos. Pero bueno, y menos aún el parabrisas verde que me chocan, me revienta que usen vidrios verdes, no sé, se me hace muy desagradable para los vidrios en cualquier figura. Por eso me deshice del Optimus Prime de Beast Wars porque traía sus vidrios verdes. Bueno, vamos a ponerlo de este lado y vamos a transformarlo. y pues voy a hacer esto rápidamente y pues los colores que tiene en rojo son muy vivos, muy bonito, el blanco hace un muy buen contraste, se ve muy limpio, se ve, se ve muy bien. Este molde pues trae traslucido, trae un light piping acá atrás y es de color azul, funciona bastante bien, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Trae aquí algo que pareciera un, como si aquí en la cintura, parece como si fuera el logo de Chevrolet, nada que ver. Pero bueno, este, está bastante, bastante bien, articulaciones pues, puede mover los brazos bastante bien, doble, este no trae doble articulación en los codos, puede levantar, bajar, rotar las piernas, articulación en la cintura, y pues es muy, 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 muy posable, vamos a mostrarlo de cerca, para que lo vean, ahí está, se ve muy bien, se ve bastante bien, y pues sus, sus armas pues las puede acá empuñar, se me hacen demasiado, para la motocicleta se me hacen bien, pero ya, para traerlas en las manos, se me hacen demasiado grandes, ¿no? y se puede ver, que están grandes. Su, ¿dónde está? creo que es esta, ¿no? Eh, ¿dónde la dejé? Este se podría, se pudiera poner aquí arriba. Nah, es demasiado, pero bueno, eh, pudiera servir. Bueno, lo vamos a dejar por ahí. Eh, eh, vamos a traer a, a cámara, la comparación, este, que no puede faltar, ahí vemos, el molde original de, de este Groove, que está sirviendo bastante bien, para los demás personajes. Eh, la, la, el molde de la, de la cara, es el mismo, pero, eh, pues el repintado, es otro, y, me convence mucho más este, ¿no? También el molde aquí abajo, en la cintura, es diferente, este, por ejemplo, no trae, el símbolo, el símbolo que pareciera de Chevrolet, y, pues nada más, lo demás es, es lo mismo. Eh, eh, me gusta este, eh, por lo, por el esquema de color que trae, eh, no sé, muy vintage, muy, muy de la antigua, eh, se ve muy bien, pero bueno, el que nos importa ahorita es este, y, pues ya sabemos que Takara hizo muy buen trabajo, trayéndonos o reencarnando estos personajes de la G1. Bueno, este, nos vemos en el próximo video, cuídense, este es, eh, Afterburner, de, de, Unite Warriors, de Takara Tomy, nos vemos en el próximo video, cuídense, chao.